Si ven, ven, dale pa'l mambo y esto está encendido, aquí está todo el mundo peleando. Si ven, ven, dale pa'l mambo y esto está encendido, aquí está todo el mundo peleando. Esta vaina es pa' pelear, esto es pa' ponerte adelante. Ya llegó un mega al que le llaman el... No, 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 no. No, 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 no Dando, dandole, yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole Dando, dandole, yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole Dicen que soy chicharlatán, porque me gusta mangar, guayar, lindar, de a toda la camara Mezca y desvuelto, las voces me critican, conozco, recuita, el mozo y el más suelto Que no te me pierdas, no te quichas fina, voy a aliviarla, pa' perrearla Tú sabes más que yo me pasaría, así, así, ando tanto, tan, tu el día Así te lo de sexo, que tú tienes después de un beso, quédate también el sol This is international, big mega radio smasher I had the time of my life, and I never felt this way before And I swear, this is true, and I owe it all to you Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before And I swear, this is true, and I owe it all to you Dirty bit Dirty bit Dirty bit Dirty bit Dirty bit Dirty bit Gracias.